¡Muy buenas! ¿Cómo están? Actividades que vuelven después del parón de vacaciones y es... ¡Gol! Mira qué chulería, mira. Ahí está esperándonos Elvira. Traigo estas flores que corté por la mañana. ¿Sabes? ¿Quieren ver que lo que me pasa a mí no lo pasa a nadie? ¿Quieren verlo? Se me pateó un cuchillo. ¿Por qué me pasa a estas cosas a mí nada más? Mira muchacha. Se me... Sí, el cuchillo se despegó. Voy a dar menos de todo. Bueno, yo no cocino, mi amor. Y es que para mí, para mí salida. La comida ya está lista. Sí me veo sin filtro para que vean bien el maquillaje. ¿Qué dicen ustedes? Este pelo, Dios mío, me tiene enamorada. Yo necesito aprender a hacerme esto. Así se ve el maquillaje, así se ven mis cejas maquilladas. Con un maquillita profesional. Porque yo lo que más me hago es delineado. No me he hecho ni base, ni me he hecho nada. Díganme algo si les gustó. Y ahora para la casa a quitármelo. Yo tengo unos amigos que me dicen... Me dicen... Oye, ¿cuándo tú me vas a empezar a comer a tu casa? Tú no tienes casa y tú no me vas a empezar a comer nunca. Mi amor, ¿cómo te voy a invitar a comer? Tú no ves que yo me llevo. Mira, tú me ves que yo me llevo en cada lugar que voy. Me llevo lo que dejo de... Para no cocinar. ¿Cómo te voy a empezar a comer así? ¿Cómo te voy a empezar a comer así? ¡Ay, amiguito! Pestañas justicias puestas. Ay, me encantan. Pero no me las hace poner tampoco. Ay, Dios mío. Me encantan. Pero estas de aquí, tipo. A mí no me gustan las permanentes. Porque yo como actriz, que me gusta siempre estar inventando personas y esas cosas. Me parece como que te... Ya. O sea, te queda ese ahí look, ¿no? Bueno, así pues que hago un hombre. Ustedes saben que hago un hombre y todo eso. Mira, me compré este chiclecito. Que dice... Pop, tú open. ¿Pero qué? Pop, tú open. Porque... Pop, pop. La vida se ni ganó, vaya. Pop, tú open. ¿Cómo el can... Tú open la perra boca mía. No, te digo adiós, mas no me despides No, te digo adiós No, te digo adiós No, te digo adiós No, te digo adiós Seguimos ahora con las preguntas Lo que pasa es que me vine para acá 40 minutos para llegar hasta aquí Así que hablamos ahora Bueno, ahorita saliendo ya de la reunión Con hambre, mucha hambre No he almorzado, pero me voy a aguantar Porque si no peco por ahí en la calle En 45 minutos llego otra vez a la casa Así que nada, con todo Es que ahí está el error ¿Cómo tú puedes permitir que lo de afuera te afecte Cuando tú eres la dueña de cómo tú te sientes en tu interior? Y más cuando has actuado de buena manera Con buenos sentimientos Y que estás tranquilo En mente Este comentario Porque hace poco estuve leyendo Muchísimo, muchísimo Por la situación de Jesús Este tema de la depresión y la ansiedad Y quiero que entiendas algo Básicamente explicaban que las personas en su día Podían tener depresión y ansiedad Por situaciones del día a día O por traumas físicos, violentos, de enfermedad O cosas que ocurren en el día a día de una persona También dieron a entender que eso significan las tres marías para ellos Es decir, depresión que viene muchas veces del pasado El estrés que es por el día de hoy Y la ansiedad por la incertidumbre del futuro Y eso hay que controlar En el estudio hablaban que hay gente que ya a nivel cerebral Segrega algo que hace que tengan depresión o ansiedad Ni siquiera lo pueden controlar ellos mismos Lo que pasa es que habían varios tipos Es algo bien extenso, pero de verdad complicado No, gracias a Dios eso no se vio afectado Y eso es un milagro Todo lo que es su razonamiento, su decisión Bueno, su libre albedrío, ¿no? De decidir, de estar consciente, su memoria Los únicos 10, 14 días cuando se hospitalizó Lo ponían a dormir bastante No me pasó y ni me ha pasado Por eso es la importancia de saber Cómo nutrir tu plato Para que estén todos los nutrientes en esa comida Porque si no, ahí es donde vienen los problemas Cuando uno es vegano uno tiene que estudiar En lo correcto Para mí también lo único que le queda es la parte del lenguaje Que hay días como hoy Que habla muy pausado como si nunca hubiese pasado nada Y hay días que es cuando entra un poco la ansiedad O la depresión que lo alteran un poco Estos a mí me encantan Estos son Fendi Y esto me los compré en la tienda online Que llevo ya muchos años comprando Y ya lo que hago es comprar Y que me lleguen a la casa en Designer Shop Miami Porque a veces si voy a la tienda de la misma marca Y voy y lo compro en la tienda directamente Pero ellos son los más Los seguidores se delatan Yo siempre la muestro por mis historias Debe ser que se pierden las historias Igual que cuando hago cosas mías Que no publico en el feed Sino que siempre estoy montando historias Nunca, 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 nunca Siempre he estado ahí A su lado Apoyándolo Y de verdad que a veces nos da sentimientos Recordar todo, ¿no? Y nos abrazamos y decimos Mi amor Estoy en la clase, mi vida Oye ¿Dormiste bien? Hola, amor mío ¿Quién comió mango? Bájese Bájese de ahí 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 Oye No, no. No, no. No, no. No, no.